que lo que mi gente de generación urbana ya si es oficial el alfa el jefe tiene su concierto en el madison scargarner el viernes 22 de octubre muchos dijeron que el alfa el jefe estaba mintiendo sobre ese concierto y miren ahora la misma página del madison scargarner lo ha subido para lo que no saben lo que esa página quiso dejar dicho en esa publicación se lo voy a leer la hora ya que yo lo escribieron en inglés escuchen que lo que quieren decir recién anunciado el alfa el jefe traerá la leyenda del dembow world tour del al garnet el viernes 22 de octubre acceda a boletos de preventa a partir del miércoles 7 de julio a las 10 am con código social los boletos salen a la venta para el público en general el jueves 8 de julio a las 10 de la mañana mi gente mírenlo ahí la misma página oficial ya lo ha subido que el alfa el jefe si va para allá el 22 de octubre muchos dijeron que el alfa no iba porque esa página le estaba dando promoción para ese mismo día a otro artista y por eso decían que el alfa jefe no iba para allá yo fui de lo que siempre dije que sí que ese concierto iba ya que el alfa el jefe no iba a dar una información así falsa y dejar a sus fanáticos con esa falsa como dicen las personas ahora mi gente ya que hay mucha gente que también me comentan ahora para que se aclare la duda entre ustedes mismos déjenme dicho ahí en los comentarios que usted cree el alfa el jefe va a llenar ese concierto sí o no déjamelo ahí en los comentarios ya saben mi gente también tengo para decirle ya somos más de 70 mil suscriptores en este canal mi gente y no es justo que ustedes todavía no me vayan a seguir a mi instagram vayan a seguirme a mi instagram que se llama generación urbana no cuesta nada ahí usted me puede escribir cualquier cosa hasta para una promoción de algo o un saludo que usted quiere en un vídeo mío y yo le doy su promoción de su saludo vaya y sígame en instagram y escríbame ya usted sabe suscríbase al canal active la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en el género urbano